Buenas, estamos en el segundo vídeo de Fallout 4, buscando los cabezones, este es el segundo que encontré, está aquí donde está el refugio 114, está un poco más lejos de Santuari, se consigue en el juego, lo vemos cuando en una misión que hay que buscar a un detective, pues se puede entrar, vamos, en principio se entra por otro sitio, cuando termina la misión, pues salimos por aquí, si, yo ya la terminé, y la verdad que no lo grabé, tampoco, no grabé el momento de cogerlo, espero ya los demás grabarlo, y bueno, aunque se entra por otro sitio, pero vamos, por aquí ya sea lo mismo, una vez que llegamos aquí, abrimos la puerta del refugio, y ahora hay que andar un poco, todavía está aquí la gente muerta y eso, en principio tenéis que ir por otro sitio, aquí esta puerta solo se abre una vez que ya has terminado la misión, pero bueno, vamos a hacerlo como, de todas maneras, no va a tener mucha pérdida, una vez que, si no lo habéis cogido, o sea, y esto mismo, y si no, pues vais a llegar al mismo sitio, yendo por el otro lado, esto es un poco, la verdad que es un poco más religioso, aquí, hay mil habitaciones y mil cosas, por aquí, por lo de las camas, ahora creo que había que buscar otra habitación con camas, aquí no, aquí, ahora, otras escaleras, y aquí creo que llegaremos ya, a ver, aquí, aquí, vale, una vez que lleguemos aquí, como a la habitación central, hay que subir una planta, allí enfrente, aquí, unas escaleras, llegamos a la planta de arriba, y ahora hay que volver a subir a otras escaleras, que está la, ahí, vale, vale, y aquí, a la, a la izquierda, esta puerta, pues aquí dentro, donde estará el detective, que tenemos que buscar, y ahí, en esa mesa, aquí, donde voy yo ahora, a disparar, justo ahí, es donde estaría el, el cabezón de la percepción, no, perdón, el de la, estaría el cabezón de, de la conversación, este, vale, más o menos, pues iría, una cosa tal que aquí, y este, pues lo que da, es que todos los vendedores, tienen 100 chapas más, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, venga, hasta luego,